Es que ya hemos caminado mucho desde... Amigos, lo que hacemos Supongo que es queso oaxaqueño Dale la bienvenida a aquellas personas que son nuevas a este canal Muchas gracias por suscribirse Y a aquellas personas que apenas están viendo este video Pues los invito a que se suscriban Dándole click abajo en la cajita de suscripción Y también darle like al video si de verdad te gustó Comentando alguna cosa positiva que te haya gustado O alguna crítica constructiva que yo siempre lo leo Y yo siempre pues lo tomo en consideración Y si sos nuevo entonces te reto en estos 7 segundos A que te suscribas y que le des like al video Y en esos 7 segundos pues lo que yo haré es aguantar la respiración Un, dos, tres Fue una mala posición para hacer... Para aguantar la respiración Pero bueno, nos comencemos con el día El día de hoy es el partido de México contra Corea Y nosotros vamos a buscar un café en donde ver el partido Y a la vez desayunar Porque ahorita son las 10 de la mañana Nos despertamos como a las 8 y algo 9 de la mañana Bueno, vamos a ver Que encontramos de desayunar Porque creo que en la esquina del hotel hay como un café Entonces vamos para allá ¡Woo! ¡Venga, ya nos vamos al café! ¡Todo está más lento! Amigos, escuchamos a este restaurante que está esta cafetería Que se llama La Parroquia de la Madre de Dios Un cafetino con cajetas Y bueno, ahorita estamos esperando la comida ¡Qué chau! Lo voy a revolver ¡Todo está más lento! ¡Gracias! ¡Cambia acoco! Un cafetino con cajetas ¡Gracias! ¡Pero que! ¡Ha salido! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Muchís! ¡¡Kambia acoco! ¡Gracias! Los nuevos rancheros Te digo tú, muchas gracias Vamos a ir al chinso Hemos llegado aquí en... No sé cómo lo tocan Pero ya les digo en donde estoy Hemos caminado desde el centro histórico hasta aquí Y vean el show que hay Dime Isira Ahorita vamos al camino al castillo de Chapultepec Y pues caminamos como les digo desde el centro histórico hasta aquí Que ya estamos como detrás de esta el ángel de la independencia Y pues no sabíamos que Había toda esta actividad de Friday Vean, o sea Está llenísimo de gente Y pues ahorita vamos camino hacia allá En el castillo A ver que O sea, mis pies Me están doliendo demasiado porque ando Los zapatos que ahorita los voy a mostrar Y todo está lleno de policías Pero así hay demasiada, demasiada gente O sea, recomendación del día Manténganse informados con toda la actividad que se hará aquí en la ciudad Para que no les pase esto Ustedes pueden ver las reacciones de las personas Cuando estoy caminando así Esperen al final Una vez que ya pensé No, no, no Eso es por mucho Para que no le acompañen Un saludo Nada no le puede Quiero hacer много maiz*** Es momento de actualizarlos No aguanto mis pies, estoy caminando A pasito tum tum Al paso de mi madre El de una tortuguita Y amigos, finalmente hemos Ingresado Después de como de 6 kilómetros De caminata Ahora vamos a buscar el castillo Pues no sé si les ha pasado Como que tienen tanto tiempo De usar esos zapatos o andar con esos zapatos Y con el sol y todo el cansancio Más que todo Que pues siente que Si dan un paso más se les quema La planta de los pies Eso es lo que me está pasando a mí Pero no importa, todo sea por una buena foto ¿Cierto? Hemos arribado aquí A el lago Lo que pueden ver atrás mío La verdad es que quiero andar en esos barquitos Vamos a ver si nos metemos en uno A ver qué tal Amigos lo que hacemos Y pará de los motos Y luego se cambió Ahora sí, cambiamos de puesto Yo con chanclas Vamos Y aún seguimos caminando O sea, este bosque se encuentra en el lago mayor Entonces está al otro lado Hay que cruzar una calle, unos puentes Un puente en realidad Y aquí vamos en camino a ello Es demasiado largo Y literal hemos caminado como 10 kilómetros Pero bueno, a mí me encanta caminar Vamos a llegar al restaurante Y ahí nos vemos Amigos, actualización en realidad son 3 puentes El puente Y ya O sea, ese de atrás que ven es el segundo puente Ese puente de amarillo Es el tercer puente Entonces, fuímonos No sé qué es peor O sea, subir lo de las pirámides o esto En realidad lo de las pirámides Por ser tan inclinado Vamos a hacerle Let's go Amigos, hemos ingresado Al bosque de Chapultepec Y pues al fin ya estamos encontrando la luz Que no aguantamos nuestros pies En total llevamos como 9 kilómetros, amigos Vamos al restaurante Yay Madre, el único problema es que tenemos que nadar hacia allá Vamos al agua, patos Bueno, vamos caminando hacia allá Todavía no es que hay un camino muy lindo por aquí Pues Finalmente Hemos visto el restaurante Es que en realidad Estuvo en tiempo perfecto Porque nuestra reservación era las 12 Y ahorita son las 1 y 38 Entonces, perfecto Ya vamos Vamos al bote La cara de mi mamá Y cuánto nos cobra Y cuánto nos cobra Y cuánto nos cobra Y cuánto es No nos hundimos Ahí, ahí Usted senta Ahí también Tengo miedo Tengo miedo No tenga miedo Este es su barco Este es su barco ¿Van al restaurante? Sí, por favor Es mucha a la vuelta, ¿verdad? Es larguísimo Y es bastante grande Sí, está bonito Bueno que no ha llovido Sí, en la noche seguro Ayer llovió en la noche ¿Verdad? Ahí te hace todo el día ¿En el restaurante? No, aquí en la fuente Ah, ahí Sí Ahorita van para el restaurante Ahorita van a ver Las figuras ¿Usted hace las figuras? Sí Se elevan al agua Ah, los de aquí Sí, ahí se pone listo Con la cámara Ah, bueno Ahorita le doy mi número Para que no más Cuando estén allá Y le voy a echar Le voy a echar una figura Para grabarla ¿Cuál es su nombre? Noé Noé Aquí con el señor Noé Es que ya hemos caminado mucho Venimos desde el Zócalo Caminando hasta aquí Entonces yo digo Caminar esto ya no puedo más No, porque aquí hay están Del Zócalo viene Y eso Ah, porque Paseando Ajá Estamos caminando Yo sí soy también Yo ahí veo que cuando descanso Yo voy caminando Sí, ¿verdad? Mejor Y usted conoce más lugares Y disfruta Lo disfruta mejor Los camiones En los transportes Sí, mucho tráfico Lo bueno es que ahorita no hay sol Ajá Sí, está todo fresco Es muy bueno también caminar Ya llegamos Es muy profundo Este lago No, no se mueve mucho No, ahorita sí le llega a la cintura Uno por uno Ma, usted primero Ma Ahí, ahí sí Al centro Ok, sí, yo sé No, no se mueve Ma Órale, órale No se mueve Muchísimas gracias Uy, al fin hemos llegado Gracias al señor Noel Ahora vamos caminando al hotel Hola Sí, vivo México Este salmón Que viene con tostadas Bueno, lo que ustedes vieron Fue que caminamos Hasta el hotel El lago Y después de ahí En serio No aguantamos más dos pies Decidimos en agarrar Uber Hasta ir al centro comercial Al mall Perisur En el cual nos dimos cuenta Que pues jamás Habríamos podido caminar hasta allá O sea, demasiado lejos Entonces Por eso fue que decidimos tomar Uber Y de ahí Pasamos la tarde ahí Luego fuimos a Walmart Se queda a la par de este centro comercial Y pues nos llovió un poco Igual nos mojamos el día de hoy En serio Espero en Dios No haberme enfermado No enfermarme pronto Y pues Lo emocionante de todo esto Que les quiero contar Es que Bueno, compré Algunas cosas Quiero mostrarles Ahorita les muestro Que compré esta tortilla Pero al salir de Walmart Vi un puesto de esquites Y amigos O sea, yo en serio He visto miles de fotos Y un montón de personas Comiendo esquites Y yo es como ¿A qué sabe? Yo quiero saber ¿Qué son los esquites? ¿A qué saben? Entonces finalmente Ya, aquí tengo mis esquites Vean amigos Como les voy a mostrar este clip ¿Vieron amigos? ¿Qué tal? Ya han probado esos esquites De Walmart De la señora Bueno, que trabaja ahí Es que no decía muy bien O sí decía muy bien Cómo se llamaba el puesto Pero pues bueno Aquí tengo mis esquites Ah bueno, aquí dice Paso mayor 19 Prepáralo hasta con Dos capas de mañonesa y queso Sí, fue de 19 pesos Y se llaman Des Muy bien, muy bien Se llaman desquites Y pues está preparado Yo le dije que en todo Como ustedes vieron Que tiene mañonesa, queso Y limón Ah, qué delicio Vamos a probar O sea, qué delicia Digo yo Y no lo he probado Pero vamos a probar Y tiene tajín En el Arriba Huele a acidito Rico No voy a manchar Toda mi cama Hola, mamá ¿No? No Voy a tomarle una foto Una fotis Vean Vean cómo tomo la foto Estoy muy emocionada Supongo que es Queso oaxaqueño Oh por Dios Quiero comer Era tajín ¿O no? Con la salsa picante Voy a comer esto Todo El resto de mi vida Tiene Entonces le ponen El maíz Luego le ponen Los ingredientes Que es como mañonesa Queso y limón Después le ponen Otra capa de esquites Y lo mismo Y Arriba Creo que era tajín O salsa picante Pero yo creo que era tajín Si no Díganme ustedes Amigos A ver Ma Venga a probarlo Es que está un poco mal ¿Verdad ma? En serio En serio Pruébenlo O sea que es esta delicia ¿Verdad? Está rico Está rico ¿Verdad ma? ¿Le gustó ma? Mi mamá le gustó O sea amigos En serio Ay que delicia Es la gloria Wow No manches wey ¿Qué pedo con ese esquite? Se los juro Que el limón Es lo mejor O sea el limón Le da como ese saborcito Exquisito Soy brava conmigo misma Porque no probé esto Desde el primer día ¿Y saben por qué? Porque hasta ahorita Había un puesto de esquites O sea En este hotel Que estoy Que se llama Que se llama El NH Centro Histórico Como lo dice Estoy en el centro histórico No he visto puestos de esquites O sea solo hay como taquerías Y así Y también les quiero contar algo Que probé ¿Cómo se llamaba eso? Se me olvidó el nombre ¿Cómo era? ¿Cómo era? Mamá A Miguel Vengo Te dice ¿Cómo? ¿Cómo te cuesta? Venga De tortilla Ajá Era como Una tortilla Deliciosa Que está hecha como de Él dijo que de leche Y es plana Y es crujiente Exquisita O sea Él nos dejó probar eso Es como Bueno Les voy a dar Para que prueben O sea Es un excelente guión Serio amigos Se lo recomiendo a él Es de Mexitour Vayan Buquenlo Eso sí Yo creo que es Todo un mujeriego Se me olvidó el nombre O sea Me recordaba Pero se me olvidó Pero Eso me encantó Habían en los puestos De Camino En el bosque De Chapultepec Ahí habían Muchos puestos De eso Y pues Yo como a mí Me dolía demasiado Mis pies En serio No tenía ni tiempo Para comprar algo Se los juro En serio Que no manchen O sea Y bueno Para este video Quiero mandar saludos A dos personas Que son Esta personita Hermosa Aquí Y esta otra Personita Te mando un beso Y un abrazo Bueno Para ustedes Dos personas Muchas gracias Por ver mis videos Y muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por los comentarios Y También quiero decirles Como les dije Que fui al hotel El agua El restaurante De verdad Que no se los recomiendo Para nada Amigos En cuanto al lugar Es lindo Y todo Vimos el partido Ahí de Alemania Contra Suecia Y pues No sé Está muy caliente No tienen el aire puesto Supongo que no tienen aire Pero no sé El ambiente está Como muy caliente Lo otro es Que La comida Nada que ver Nada que ver O sea Pedimos Bueno Mi mamá pidió Una falda de res Y yo pedí Una sopa de zanahoria Y la crema de zanahoria Estaba rica Pero lo de mi mamá Estaba asqueroso O sea Sabía horrible Solo me gustó La cosa de quinoa No sé qué era Pero se los voy a poner aquí Lo que pedí En serio No No se los recomiendo La verdad O sea Es caro Bueno Si es caro Para Algo que no te guste Algo que no sepa bien Algo que no disfrutes No vale la pena Pero pues El paisaje es muy lindo Y les prometo Que si veo otro puesto De esquites Me voy Hacia allá Corriendo Y pues En un viaje De verdad que Pues Chao dieta Chao todo No me importa O sea Si vas a viajar Tienes que disfrutar De la vida Pues eso es lo que estoy haciendo Hay que disfrutar De la vida En serio Ya luego Cuando estés en tu casa Pues Restringite todo lo que quieras Pero cuando vas a salir Del país En otro país Espectacular Como lo es México Pues obviamente Hay que disfrutar De su gastronomía Tan exquisita O sea Todo esto Como les dije Me costó 19 pesos mexicanos Que es aproximadamente En Costa Rica Un dólar Y ese dólar En Costa Rica Son como 570 colones Por ahí O sea Menos de 600 colones Todo esto Que te llena Y sabe delicioso No mames Que pedo Que pedo Y ya el guía Turístico este Miguel Ya nos había comentado Que él fue a Costa Rica Y dijo que Costa Rica Era extremadamente caro Y pues ya veo O sea Tiene toda la razón Porque acabamos de ir A Price Mart Con la cantidad Que compramos En Costa Rica Nos valdría El doble O sea En toda la razón En todo el derecho Están de decir Que Costa Rica Es hiper mega caro O sea De verdad que sí Quiero hacer un video Comentándoles Todo acerca de esa experiencia Viniendo a México Mi opinión Acerca de cada lugar O cada Situación O lo que he vivido aquí O sea De verdad se los quiero decir Quiero sacarlo De mi corazón Quiero comentarles Mi experiencia Y que ustedes digan Uy que asco Mañonesa con limón Y no O sea Es una Combinación perfecta Entonces ¿Por qué ustedes creen Que hay mañonesa Con limón? Pues obvio Porque es una Combinación perfecta No, no En serio Voy a buscar otro Puesco de esquitos Mañana Que es mi último día Había buscado Antes de venirme aquí Buscando los mejores Puestos de esquitos Y era Mr. Corn El que encontré Pero no sé si está Como cercano de aquí Entonces voy a buscar muy bien O si no Cualquier puesto En realidad Uff Esquitos Bienvenidos Seas También quería comentarles Acerca de Mi desayuno el día de hoy Que fueron los juegos rancheros Estaban deliciosos También Me encantaron Mi mamá pidió Esa torrella Señora que era gigante Y se llenó demasiado Porque dentro También tenía papa Champiñones Y creo que solamente eso Ah Y salchicha Entonces llenaba demasiado Pero mis huevos rancheros Es primera vez No es primera Si es primera vez Que puedo Pruebo esos huevos rancheros Bueno que pido Esos huevos rancheros Pero creo que si lo he probado Si he probado O sea es mi primera vez Pidiendo y probando Los huevos rancheros Lo que he probado Son los huevos ¿Cuál era? Oaxaqueños Creo que eran eso Nada más Entonces pues una experiencia Linda O sea a mi me encanta Probar toda la gastronomía Y pues mexicana Me encantó En serio Se los juro amigos Me encantó Y pues Por eso es que quiero hacer Otro video comentándoles Acerca de esta experiencia Amigos Y pues Muchas gracias por ver este video Quiero decirles que No hay que estar tristes ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Eee Choo 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 Ya Jajaja No hay ni 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 ¡Suscríbete!